Luego de esto se habló de Seidy La Niña y vamos a ver qué piensan ellos de Seidy La Niña. Es de un medio dominicano que está hablando de nuestro artista cubano. Se la doy por ahí porque realmente nos están apoyando. Vamos a ver qué dicen de Seidy La Niña. Parque el team de todos los artistas cubanos. Te voy a explicar por qué. Porque Seidy La Niña es tan inteligente que cada paso que ella va a hacer, ella sabe por qué lo está haciendo. Ella sabe lo que viene detrás de cada cosa que ella va a decir. Y no le importa nada. Es que así que tiene que ser artista, no le importa nada. Nada le importa a esa muchacha. Te voy a decir algo más grande. Un saludo para la mamá de Seidy. Mucho respeto para usted que siempre ha estado ahí apoyándonos. Pero te voy a decir una cosa que te lo voy a decir atento a mí. Ten mucho cuidado con lo que tú vas a decir. Y te lo voy a decir con toda sinceridad. Si Seidy La Niña estuviese componente, estuviese un equipo de trabajo, le metiera a su equipo de trabajo puertorriqueño o dominicano, Seidy La Niña tuviese ahora mismo a otro nivel, tuviese al nivel... No vamos a decir de Karol G porque eso lleva mucho trabajo y mucha inversión. No vamos a decir a nivel de Nati Natasha porque se lleva mucha inversión. Pero estuviera ya cogiendo ese camino hacia ese artista. A mí me parece que de destino positivo lo que quiere es ir para el equipo de La Niña. No sé. Me da esa impresión que el destino es lo que está ahí para meterse en el equipo de La Niña y calentar todo aquello. Me da esa impresión. Vamos a luchar. Vamos a luchar. La Niña está en estrategia y la que más trabaja. Y de toda la exponente urbana, cubana, Seidy es la que más trabaja. Seidy todos los meses te tira todos los videos y dos canciones y no para de tirar preview en Instagram, en TikTok y aquí dándole contenido a la gente. Y le responde a todo el mundo. Yo los dos días me estaba curando con ella en una polémica en Instagram y yo mirándola, matándose con todo el mundo, pero de una forma agradable. Porque ella comprendió el mercadeo, el marketing. Entonces, si Seidy le mete a su equipo de trabajo extranjero, está bien, lo que están, su mamá, tu mamá, tremendo trabajo, tu mamá tiene que estar ahí porque es la que te va a cuidar. Pero si le mete a tu equipo de trabajo, gente que no sea cubano, Seidy, mira, gente que no sea cubana, te van a llevar al éxito. ¿Qué pasa con Seidy y la Niña? Que Seidy y la Niña tiene un montón de seguidores en el mundo entero, pero tiene que darle a esos seguidores algo diferente. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, me dicen que, a ver, espera, espera, espera un momentito, espera un momentito. A ver, me dicen que Patrihuay no está activa o aquí para allá. Bueno, déjenme saber ahora mismo aquí, aquí, si pongo a otra gente por Patrihuay o la dejo ahí. Porque realmente, bueno, podríamos poner a Maydi, que la iba a poner, pero se me cerró la encuesta y no me da para poner cinco mujeres. Porque iba a poner a Maydi, que es la que está aquí ahora mismo, también metía en la polémica y eso. No, no, la diosa va ganando ampliamente, pero bueno, vamos a conversar, vamos a conversar, pero sí, veo que la diosa está liderando. Dice aquí el rey, oye aquí, Patrihuay en la encuesta, la puse por trayectoria, realmente no está activa. Déjenme saber en los comentarios si la quito y pongo en la encuesta de nuevo, déjenme saber, nada más. Aquí estamos aquí en vivo, señores, tendré que bajar un momentito a buscar una cosa ahí, cuando llegue la jefa, ahí vengo para otra vez. Pero estamos en vivo aquí, déjenme saber, pero respondan ya, señores, que esto se va. Dime, déjenme saber y vamos aquí a hablar y a explicar y a mecaniquear. Veo que los que están aquí saben de música, veo la encuesta ahí, veo que saben de música. ¿La dejo o la quito? Ok, bueno, vamos a empezar otra vez la votación. Vamos a poner a Maydi, porque Patrihuay no está activa en este momento. Ok, ok, vamos para allá. Vamos de nuevo, vamos de nuevo. Estamos en vivo, estamos en vivo. Vamos en vivo, vamos en vivo, vamos en vivo. Bueno, esta encuesta hasta el momento la había ganado la diosa, pero por una imagen de eso amplisísimo. Pero bueno, vamos otra vez, vamos a la encuesta de nuevo. Vamos para allá, espérame. ¿Quién es la mejor? ¿Quién es la mejor? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, oye, beso, beso, abrazo Bueno, seguimos, 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 seguimos Ya, empecen a votar de nuevo Empezó la votación, ¿ok? Voten de nuevo, ¿ok? Voten de nuevo Hola, mi gente Tú votas de nuevo con el cráneo Seguimos, seguimos, seguimos Bueno, aquí ya están hablando de Seis de la Niña Que ellos la catalogan como una estratega única Que es un asesino, no es criminal Vamos a ver qué dicen de Seis de la Niña Vamos, vamos Como que está solamente No, pero mira, como la chica Como la chica se hace Sí, sí, pero Porque es una palabra universal, murata Sí, pero sigue siendo el género urbano cubano Si esa canción, Mulatica Ella la hubiese montado como en un reggaetón O otro genio tropical diferente Estuviese en otro nivel ¿Qué pasa cuando el 100% de tu equipo de trabajo Es de una misma nacionalidad? Te vas a llevar siempre hacia ahí Porque en un secreto para el mundo Que el género cubano todavía no ha explotado A nivel mundial el reparto No ha explotado Espérate, espérate, espérate un momento Destino El cubatón se explotó Los que empezaron con su defondedor Y se hundieron todos Pero el cubatón se explotó No me recuerda Cuando explotó El Chacal Cuando explotó Yeico Cuando explotó Ellos mil con esos discos que chateaban Cuando explotó Manny García Cuando explotó Bueno, el micha cantó con Mazantín el Torero Con todo lo grande No, 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 no Eso llegó a explotar El chocolate con todos esos temas Que llegaron bastante lejos Eso llegó a explotar ¿En qué lugar del mundo No ha cantado Manny García? Ah, gente de zona El mismo Yeico forever No, no, no Eso llegó a explotar Lo que nosotros mismos lo echamos a perder Sin colaborar entre nosotros Sin ayudarnos Sin buscar gente que invertiera en plata O invertirle a ellos mismos Ese es el problema Nosotros explotamos Primero que los dominicanos El alfa estaba todavía Fajado Cantándonos con más allá en Dominicana Y ya estaba gente de zona Y estaba toda la gente Matando la liga Si explotamos, monstruo Lo que pasa es que no aprovechamos Y lo echamos a perder Y ya tú sabes Ya, candela Pero si llegamos a explotar Para que sepas Ahora El reparto Bueno, esperemos cuando va a explotar Pero ya hubo una generación Que explotó Y en el punto alto De la masa de explosión Dije Se van a apagar Y todo el mundo me dijo Loco Hasta que empezaron a darme la ganadería Que todos se apagaron ¿Por qué? Porque independientemente De los de fondo A nivel político Que sí influye En Miami Sí influye No repitieron la dosis Que los hizo grandes Uno se metió a baladitas El otro se metió No sé qué más El otro esto El otro preso Pero sí, sí, sí Esa gente hace cinco años Ya todo el mundo Todo el mundo con miedo Dariangui Invitando a cubanos A las canciones Había una canción Que sale El Micha Que sale Gente de zona Y sale creo que O no, no O no sé si iba a salir Pero estaba en la grabación Que iban a meter O Manny Hacía Incluso hasta Lo iban a meter En esa grabación O sea que Salieron tres cubanos Porque había que cortar A la gente Porque el tema Era muy largo Pero Dariangui Invitando personalmente A los cubanos Dariangui Vía en mi Te aburó Y le partía para arriba Farruo con nosotros Loco Sí, siempre lo estamos Los que ustedes llegaron Hicieron las cosas mejor Y bueno El alfa Es una realidad Una bandera Y trajo Al otro Al otro Al otro Dime Cuando estaba pegado Con qué cubano Fichurio Ahí vino el alfa El alfa Metió featuring Con el cherry En su mejor canción La mamá La mamá Metió featuring Con el otro Y ha traído gente O sea Otra cosa ¿Entiendes? Pero sí Llegamos Pero bueno Seguimos 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 A ese nivel mundial Como tal Dembow O tal reggaetón Si Ceddy la niña Le agrega A su equipo de trabajo Un boricua O un dominicano Pero que sepan Tampoco un loco viejo Que sepan La van a llevar A otro nivel La van a llevar A otro nivel A otro nivel Porque tú Bueno Aquí Vamos a ir escuchando Para hablar Si tú tienes Todo el equipo de trabajo De tu misma nacionalidad Mismo cubano Ellos automáticamente ven Ayalía Pequeña Habana Vamos para allí Vamos para allí Y no se expande Se mantiene ahí Pero Ceddy la niña Buenísima Y te digo Yo soy de Ceddy No ahora Que está pegada Y todo el mundo La ve Ay que linda Ceddy Yo la sigo Cuando nadie La conocía Lo que es YouTube A nivel de cubaneo Yo la seguía Yo la seguía Yo la metía En todo su directa De Facebook Metía De Instagram De hecho Conversábamos Después que empecé A decir un par de cosas Más no he conversado Con ella A lo mejor Está tan molesta Pero bueno Pero no Tengo que decir Lo que yo siento Así mira Yo la diosa La pongo La pongo De en cuando Ahí Que le meto Con la mocha Y normal Y después el otro día Me habla normal Porque ella sabe Que es mi trabajo Y si ve que yo digo Bueno lo coge Y si ve que no le gusta Igual me dice Te estás haciendo El loco Con tu canal Si una vez Me lo dijo en vivo Que te estás haciendo El loco Con tu canal Porque la diosa Es natural Y si un día Le gusta un contenido Hasta lo comparte Porque la diosa Es la diosa Pero nada Vamos a estar hablando Aquí de música Aquí mira Acá hay una cosa interesante Que dice él Que realmente sí Hay que buscar Proyección internacional Mira En el caso de Seidy Seidy todavía Quiero decirlo así No es una realidad No lo es No es una realidad Todavía Entre los cubanos Tiene una proyección Única Una proyección Criminal Está cayendo bien A mente de las polémicas Que ambas Al final se sale Con la suya Sabe administrarla Y estratégicamente hablando Tiene un paso Adelante Vaya O está ahí Con las tres No Es que Dayana No tiene estrategia Su estrategia Está calladita Pero bueno Seidy Tiene lo suyo Pero hay una cosa Y es que Seidy Todavía no es una realidad Entre los cubanos Todavía Seidy No ha hecho algo Que tú digas Coño Llegó Seidy ya En la calle De Miami Por ejemplo ¿Entiendes? O sea Hacer el par De conciertos importantes Aunque sea Un concierto importante Que la gente Se vuelque a la calle A verla Por lo que sea Ya sea una polémica Lo que sea A mí no me importa Si tiene Poder de convocatoria Perfecto ¿Entiendes? Que es el poder de convocatoria Que tiene Dayana Que lo tiene Y es el poder de convocatoria Que logró la diosa En un momento Y lo tiene todavía Se la ha visto En un par de actuaciones Con mucho público ¿Ok? A Mende La que hizo En No me recuerdo El lugar ese Que bueno Coincidió Con un cubanazo Es una locura Es un mal manejo Que no es culpa de la diosa Ella hace un mal manejo Ya Pero normalmente Se la ha visto en lugares Que la gente paga Para ir a verla Bastante Así Gira por Europa O sea Se la ha visto Se y todavía No ha hecho eso Pero bueno Yendo al caso De que el pide De que Seidy Ya se meta A internacional Bueno mira Vamos al canal De Seidy Un momentico Esto es rápido Porque a mi me gusta Habla con ejemplos ¿No? Y gracias Destino Por apoyar a la fémina Y obviamente Por el contenido Pero mira A ver mira Seidy está cantando Como puedo mostrarte Está cantando hace En su canal ¿No? Años Aquí te pongo tema De hace años Cobel Mira tú ves Aquí Seidy la niña Salvaje Hace dos años Esto es mucho Hace tres años Seidy la niña La liga contra O sea Tiene su canal Hace años Cantando ¿Ok? Ahora ¿Quién cantaba Seidy la niña? Más o menos Voy a ponerte un tema Al azar Este tema Es de hace cuatro años Vamos a ver ¿Qué hace a Seidy En aquellos tiempos? A ver a ver ¿Qué es esto? Buscando un mercado Internacional Tema bueno Se parece a una versión Criolla Del tema Bills La abuela Bills Que era Destiny Chai Que salían Te lo pongo Si yo soy así Bills Vamos a buscar Destiny Chai Bills Para tomar más o menos Es como un remake En cuanto al video Bills Que está bien hecho Está bien porque Destiny Chai Destiny Chai Destiny Chai Cuando estaba Tú sabes Yo Esa gente Bills ¿Era esa? Sí Yo creo que era esa Jame Como te pongo aquí Para que tú veas Lo que Seidy hizo aquí Espérate Aquí estamos En volada de enciclopedia Mira aquí La peluquería ¿Ves? La peluquería Y ahí viene escena Que sale en todas ellas Así con ¿Sabes? Con la mecánica esta De la secadora En la cabeza Déjame ver si la encuentro Espérate A ver A ver A ver Si este tema se pegó Tú sabes Deja ver Deja ver Deja ver Deja decir Si no aparece Búscalo tú En el video Que eso sale en el video ¿Ok? De ahí sepa acá Espérate Este tema se pegó Ajá Mira aquí Aquí tú ves Sí Que está como La mujer detrás de ella En la peluquería Más o menos así Algo así Ajá Mira Mira el secador aquí Algo así ¿Tú ves? Pero bueno Eso está bien hecho Pero mira El destino Mira Primera Te puso la canción De hace cuatro años ¿Qué es esto? Desde el tiempo Y ahora seguí allá Está buena Pero es una onda Internacional Seguimos Seguimos Con Con Seidy Seguimos Seguimos Hace cuatro años Seguimos En ese tiempo Seidy no tenía Ni nada Ni idea De lo que era Hacer un concepto Para cubanos Si lo tiene Búsquenmelo Yo lo pongo ¿Entiendes? Pero nada Ya tenía calidad musical Vamos a ir Vamos a ir buscando Otras cosas Estoy Estoy Al azar Al azar Y Seidy No Seidy Seidy Bueno Déjame Déjame A lo mejor Esta es cubanea De hace tres años Vamos año por año Te puse una A ver También Esta Tú sabes Bueno Ahí llama Ahí llama Rapidito Ahí Dímelo Montro Estamos en vivo Rapidito Montro ¿Cómo la Buenos días Montro Buenos días Montro Ahí bien Tú sabes En la lucha Cuéntame Ahí Ahí Kidd Mi hermano Te puse ahí En el chat Que Vaya Yo a mi entender Si vamos a hablar De trayectoria Tr trayectoria A pesar de que No estuvo en el cubatonazo Ni ha estado Nada de eso Para mí Antes de ponerla Maidí Tú pones la risa Bacallada A Mende Que esté en Cuba Pero en su momento Estaba más trending Que esas mismas Tres gente Que tú has tenido ahí O sea Que está poniendo En la encuesta Tú sabes que Discriminé No, no, no Discriminé Discriminé realmente Porque puse La que Espérate 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 Montro Mi idea Que puse La que Tienen más Acercanía Con lo que es La música urbana La risa anda Metiendo en detalle Discriminé ahí Pude haber estado De verdad Pero tampoco Tiene presencia Montro ¿Dónde está la risa Guaya? Tú me disculpa ¿Dónde está? Bueno No tiene presencia No, yo quité A Patrick White La quité Porque no tiene presencia Porque no No va a trabajar Puse la que van trabajando ¿Tú me entiendes? Pero si no La risa va a callar Es una criminal Canta más que todas Las que están ahí Normal Pero Ahora mismo El 4 de julio Estaba cantándole A esa gente En Washington En inglés El himno de Estados Unidos Pero tú crees Pero tú crees que sea Presencia musical Tú sabes Que esté En el ruedo Coño Que Otaola No va trabajando Y la quité Y puse a una Que estamos menos En polémica Aunque sea ¿Entiendes? Pero no Si no La risa es criminal Hermoso Gracias Gracias No La risa es criminal No Pero la risa Te quiero Mucha gente A Maydi Mucha gente La conocieron Por ti Ahí en el programa Coño Gracias Gracias Esa es la idea Traer al artista Para acá Claro No Pero te apoyo Te apoyo La risa Está dura Dale 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 Gracias 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 Pero mira La verdad que tienes razón La risa va a callar No Es que también Como estás perdida Se me hace La vida Pero nada Miren Te pongo Es otro tema De Seidy la Niña Mira Mira Ey Esto Destino Positivo Otra onda Internacional Te he puesto Un tema De hace 4 años Es internacional Te puse un tema De hace 3 años También es internacional Y tan bueno Porque Seidy Es buena Y tiene el mismo carisma De hecho Más jovencita Estaba más buena O sea Normal Dura Mira Mira aquí Mira aquí Mira eso Vaya Hasta en inglés Y más buena Y más buena que ahora Imagínate Más jovencita 3 años antes Mira Te sigo Bueno Vamos a buscar un tema De hace 2 años Ya van dos temas Que son internacionales Como lo que dice Tú sabes Destino Que lo quiero No hubo empezó Ni realmente Me cayó muy bien Destino Vamos a buscar un tema De hace 2 años Vamos a ver Un tema de hace 2 años Ah no Hace 2 años Estaba con Con el accidente La pobre Coño Vamos a ver Aquí Un tema De hace 2 años Vamos Vamos a meterte Espérate Vamos a ver Y no se le dio Ahora te voy a poner Ya con el primer tema Que ella empieza A meter mano Que hace Obviamente Menos de un año Vamos para allá Te puse tema Tema de 6 años Año tras año Que tú no la conocías Ah te voy a poner Un tema De allá De lo de ahora A ver A partir de Mulatica Que es cuando ella Empieza allá A meter mano feo Aunque ahí Perle de mitad Hicieron su cosita Pero a partir de Mulatica Fue que ella Empezó ya Allá Que A ver Te lo muevo Desde hace 11 meses Te lo muevo Déjame decir Para que no digan Que yo me brinco un año A ver Por si acaso Un dembow Vaya bailable Ya no está Dembow Bailable Riquísimo Y también de Viu 108 mil Viu Internacional Mira aquí Riquísima Pile G Va riquísima Igual Ella también está riquísima Acabando Con la quinta de los mangos Señores Nada de esto Como puede ver Le funcionó A la niña A mente Que tiene Viu Y yo si la seguía Y me encantaba Le daba ánimo cantidad Porque realmente Es buena Yo siempre le vi Siempre le vi Eso Yo se lo vi Desde que la vi Esa jeba Si no se quita Llega Pero no le funcionó O sea que si ella Otra vez Vira para acá Con el colombiano O con el dominicano O con el puertorriqueño Hacer todo esto Internacional Va a cantar Va a cantar Como Karo G Sin un millón De dólares De presupuesto Dejamos otra vez De ver A C y la niña Y se desaparece Para siempre Ya la dejamos De ver otra vez Se desaparece Tiene que venir Colombiano Con un millón De dólares Para ponerla Al lado a Karo G Al lado a esa gente Y bueno Que guerrera allí Y ponerla Que Molucco Hable de ella Y que hable de ella A los foques Entonces hay que pagarlo Aquí hablamos de C y la niña De gratis ¿Eh? Hay que jugarla con eso Pero bueno nada Seguimos aquí Porque estamos hablando De C y bueno ¿Quién te dice a ti Que te puso un tema Hace 11 meses Que era de un bon Muy bueno Y nada Cuando la niña Empieza ya A explotar ¿Eh? Cuando empieza A trabar Mira Ata viribiribamban Sacó Pero a partir De Aproximadamente Unos 6 meses ¿Eh? Se tira Para el cubaneo Y Jerry Y quiero que también Ata y el con Empieza a hacerle Sus cositas Él le cucude Aparece Mulatica ¿Qué mulatica? Reparto Morfa LQQD Aquí se cumple Lo que siempre digo No puedes Estar Ausente A lo que está pasando A tu alrededor No puedes estar Sordo A la tendencia Que está matando No puedes estar Trabajando Para Japón Si la gente Que te ve Viven En Miami Señores Seidy Es joven Tiene la sandunga Cubana Que hace cantando Música Oricua Que hace cantando Música Americana Que hace cantando Incluso Música Dominicana Sin una inversión Grande El UQD Empezó Con Mulatica Que es cubaneo Y ahí donde Seidy la niña Empieza a romper Y hoy ya está a punto De ser Una realidad O sea Que si Seidy la niña Hace lo que está diciendo Destino Va para atrás otra vez Y otra vez Se vuelve a perder De la cosa El público cubano Es el público Que en estos momentos Está apoyando a Seidy A mente que aparezca Cualquiera por ahí Un húngaro Un alemán El grosor El público cubano Es que le está dando Los videos a Seidy Y los youtubers cubanos Estamos hablando de ella De gratis Y ella entendió eso Y obviamente No se va a salir De cubaneo A mente que ahora Sacó una baladita Para más o menos Mecaniquear La problemática Con Seidy Que estaba fuerte Pero si te das cuenta Esto fue lo que le funcionó ¿Eh? Después que ella sacó Esta canción De hace seis meses Para acá Bueno ¿Qué vino? ¿Qué vino? Después de esto Mami Un cuerpo ¿Qué es lo que un cuerpo? Mira aquí Un cuerpo ¿Qué es lo que es? Morfa Señores Seidy Simplemente Aceptó Su realidad Ella no es la nueva Beyoncé Ella no es la nueva Seara Ella es Seidy la niña Una cubana Que vive en Miami Y en Miami Tanto los cubanos ¿Para qué tú vas a cantar A los japoneses O a los bricos A los ingleses? Si tú tienes a tu cubano En tu cara Frente a frente Ella entendió su realidad Lo hizo Y bueno Ahí están Los resultados Si se va a hacer Lo que tú dices Destino Tiene que irse Con mucha Mucha plata A ver qué pasa Cuando la pongan Al lado de la carollía Esa gente Creo que ya tiene que todavía Afianzarse más El público cubano Hacerse una realidad A nivel de convocatoria En conciertos Y entonces Pues bueno Sí mirar Para otros horizontes Pero primero Terminar de conquistar este Vamos a ver ¿Qué más sigue? ¿Qué más sigue? Ha sabido manejarse Ha sabido manejarse Y que no le importa nada No le importa nada Que una de las cosas Más importantes Porque veo Algunos otros exponentes Que se salen de una vez A matarse A contestar mal No, ella lo contesta De una manera Fabulosa Bromeando Una forma jocosa No coge nada personal Sabe que todo es Todo es marketing Seide la diga La rey del marketing Es la reina Y se ha sabido manejar En el marketing Dice aquí Vamos a responder comentarios Dice aquí La gata amorosa Seide se pegó Como la tica Y tiene mucho público Cubano E internacional También su música Gusta a mucha gente Claro que gusta A mucha gente Pero veate Esa gente Internacional Lo que le están dando El apoyo De verdad Son los cubanos Déjense de cuento aquí Si la verán En las redes Esa gente Que ustedes dicen Pero no, no, no En el concierto De chulo Lo que le gritaron A Seide Estos temas Ponle cabeza Y eso Eran cubanos No, no, no Aquí no me están Me entiendo sueños Eran cubanos No eran Argentinos Eran cubanos Eran cubanos Que ya te puse Cuando ella cantaba Para los extranjeros Tú no la conocías Cuando ella Tuve cualquiera No, 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 no Aquí no me están sueños No, no, no Eran cubanos Ahora que se pueden Meter de verdad A un tipo Extranjero Sí Pero todavía Ella tiene que terminar De conquistar El público cubano Ya lo tiene En la palma de la mano Pero tiene que hacer Una realidad A nivel de convocatoria En concierto Que digan Cartel Segue la niña Y vayan para allá 300 gente a verla Rico Ya con eso está rico ya Y que lo haga Todos los fines de semana O al menos Una vez al mes Entiendan señores No, no, no No se vendan sueños Ustedes mismos ¿Entienden? Hoy te espero también Que te respondí Ya con esta ya Claro Ella tiene que estar Con lo que le está funcionando Afianzarse bien Y ahí bueno Seguir para otros horizontes Pero todavía Tiene que afianzarse aquí Aquí Primero Hacerse una realidad A nivel de convocatoria Y utilizar esos videos Para entonces ¿Sabes? Cautivar más público Pero Es así señores No es de otra forma Yo lo siento ¿Ok? Seguimos 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 Usted que coge La vaina personal Esto es entretenimiento Y ella ha sabido aprovechar Y sabe lo que se llama Entretenimiento Cuando la atacan Por un lado Ella se agarra De esa tacadera Y le mete para allá Y le saca dinero Y le saca provecho Eso es lo que tienen que hacer Muchos artistas En vez de Cogerlo personal No, es que el entretenimiento No se toma personal Pero para mí La diosa es mejor Ay Ay, ay Ya empieza de aquí La polémica A ver, a ver, a ver Entonces hablando ya Terminando con Cedi y la niña Cedi y la niña Está bien Ahora vamos con quién La diosa para mí Es mejor Este sí 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 No, yo creo Yo creo que él quiere Comerse No, la diosa es casada Montro Deja el abuso Y la bobería Montro ¿Tú la que llamas a? Sí, hace rato Coño ¿Para qué, Risen? Yo se lo dije una vez Que ella iba a por Europa Mira, háblame de la diosa No, la diosa para mí Tú sabes por qué La diosa Yo pienso que Es una de las mejores Porque se arriesgó Y cuando tú te arriesgas ¿En qué se arriesgó la diosa? Espere, espere, espere Me la están dando Dice aquí Libán Tienes toda la razón aquí Coño, gracias Somos la mocha, ¿no? Dice aquí Pedro Chile Te quiero, men Coño, como Pedro Que un tipo de los sabrosos No tiene Cómo va a estar desnudo así Eh, aquí Coño, mira Te hubiera dado otra cosa ahí Porque tú eres un tipo elegante O sea, aquí Es verdad Que se tiene que afianzar En Cuba Para tener punch internacional Real aquí Claro, men Ahora que ya estás Haciendo un boom Con los cubanos Después que ya coge A esos cubanos Que los arrastres Por todo Miami Ah, ya Los demás vienen solo Es más Esos extranjeros Vienen solo Esa loca que está Arrastrando a esa gente Espérate un momentico Y le caen arriba solo Le caen arriba solo Hizo el alfa El alfa Cuando vino a los Estados Unidos A radicar acá en Miami Se arriesgó Y mucha gente Lo catalogaron de loco Cuando el alfa dijo Voy a hacer el Madison Square Garden En Nueva York La gente le dijeron Está loco Está dequiciado Ahí van a ir Cuatro dominicanos Y te vas a joder Sí, pero yo no te estoy hablando A ti de que se arriesgó Yo creo que tú me hables Estamos hablando De nivel musical Nivel musical La diosa canta muy bien Sí La diosa canta bien Siempre Tiene un look Diferente Llamativo Un look artístico Que llama mucho la atención Lo único que no me gusta Es que a veces Me vas a pelear Con alguna gente Pero yo sé que ella Lo hace por marketing También Pero lo hace Inverso A lo que hace Seidy la niña Que Seidy te contesta De una manera jocosa Y dice Ay papi Si no te gustó Pues te voy a cantar Esta que viene para acá Entonces creo que Ese poquito de manejo Que le hace falta A la diosa De saber Que cuando alguien Se refiere a ella Es porque la conoce Porque está sonando Porque la diosa Tiene un nombre Entonces Saberle contestar Saber Saber usar el marketing Porque a veces Lo coge personal Pero para mí La diosa tiene talento Hay muchas cosas Que ella tiene que cambiar Como que ya la está cambiando Como algunos frases O algunas palabras Ya Tú sabes que ella Ya no está en Cuba Que se le dirigía directamente A ese público cubano De allí Que tiene un fraseo diferente Ella ya está aquí Aquí Mira nosotros somos dominicanos Estamos hablando de ella Hay otros mercados Aquí hay venezolanos Hay colombianos Que ya la consumen Que la conocen Por estar en la ciudad de Miami Entonces lo que Lo único que ella tiene Que cambiar Es algunas palabras Algunos fraseos Un poquito Desde el bajo mundo Como dicen Pero para mí La diosa Como te decía Se arriesgó Vino aquí Los que no han hecho mucho Señorita de Diana Fue algo a coser No la diosa es dura Es dura Señorita de Diana es dura Y seguidamente es dura Las otras son duras Pero bueno Buen análisis Vamos a seguir Como con 60 artistas La diosa dijo Yo lo voy a hacer solo Y lo llenó Para mí la diosa Ahora mismo Es una de las artistas Que está más dando De qué hablar En la ciudad de Miami De las artistas cubanas Terminato Sí ¿Ya puedo hablar yo? Puede hablar tú Yo pienso Lambón de Sadie la niña Yo te voy a dar mi opinión Sobre la diosa Sadie la niña es mía Cuando la diosa Llegó a este país Yo Personalmente Yo pensé Recojanse Espérate Oye Gracias por el contenido De Tino Positivo Y el otro Que no me recuerda Ahora como se llama Gracias por el contenido Y gracias por apoyar A la femenina cubana Ok Estamos antiguos Vamos Que llegó la diosa Cuando llegó Yo pensé Recojanse Que llegó la mamá Llegó la diosa Yo pensaba Que la diosa A esta altura de juego Con el mercadeo Que llegó Y como llegó No iba a estar llenando Guacom Certe Yo pensaba Que iba a estar llenando El Marlin Escúchame Escúchame Yo pensaba Que no que iba a estar llenando El Guacom Certe Yo pensaba Que iba a estar llenando El Leon Park ¿Cómo se llama el Marlin? El Marlin Park El Marlin Park Yo pensaba Porque llegó con un mercadeo Increíble La diosa Es la tipa Yo te voy a decir a ti La diosa Es la típica Artista Como quien te puede decir Como Tokicha Te lo voy a poner En el modo Tokicha No Más o menos A nivel de palabreo Pero a nivel de mercadeo Que no le importa a nadie Que arma su show Y toda la cosa Y esto Podría estar a ese nivel En vez de Dice la reina del Marlin Debería ser la diosa ¿Qué pasa con la diosa? Que pienso que no se ha sabido manejar bien En esta ciudad Explica, explica ¿Cómo así? ¿Cómo así? En esta ciudad Si se hubiese sabido manejar bien En esta ciudad Con la diosa Se hubiese tenido que hablarle en dólares ¿Por qué? Porque la diosa Es una tipa Igual que no le para nada La diosa Es una tipa Que le cae bien a la gente Y aunque la gente La critique Por la papaya De cincuenta De cuarenta libras Por el búscame De mi papaya De cuarenta libras Tienen que buscármela Por debajo del agua Lo que sea Pero a la gente le gusta Sí Tipo que la siguen Aunque sea para Cuando a ti te sigan Aunque sea para criticarte No importa Te están siguiendo Yo Yo Un artista como la diosa Yo no le hubiese cambiado nada Yo le digo Sigue siendo tú Amén Esto es una cosa Que realmente aquí Llego un análisis Llego un análisis Porque Siempre se ha dicho Aquí se ha dicho La diosa Llegó a Huaco Y llegó a Estados Unidos Y de hecho Se interesó El manager Que tiene Que es Como dijeron aquí En los comentarios El que tiene Mamoni De todos los tiempos Un artista cubano Así En estos momentos Ella llegó A tener tantos seguidores A doblar En un añito La cantidad De suscriptores En YouTube En la que toda la gente La busque Para hacer promoción Ella llegó Allí Con lo que hizo Antes De llegar A Huaco Sente Ella llegó a Huaco Con todo lo que había hecho Antes Y todos sabemos Lo que había hecho Antes Todo el mundo Aboga por un cambio En la diosa Radical Hasta a mí me gusta Verla tranquilita Pero es algo Bien Bueno Por lo menos Está tranquilita Y está sacando Bastante música Esperemos que La música Que está sacando Equilibre La tranquilidad A la cual No están Acostumbrada Los seguidores Reales De la diosa Esta parte Del destino Claro que yo Si le entiendo Lo que él está Queriendo decir Y más que él viene De un mundo Que la República Dominicana De esos lugares El que es polémico Es polémico Y se muere polémico Pero bueno También hay que entender Que Miami No es Cuba Y en Miami Hay Una Payasada Hay Una cantidad De gente Que no era nadie Que aquí quieren Hacerse lo fino Hay una cantidad De comebola Que Rosan Rosan El racismo Rosan El clasismo Y no era nadie En Cuba Pero también Hay una cantidad De gente Naturales Y una cantidad De gente Sabrosa Que quizás No tengan Esa proyección En las redes Pero que si Siguen a la diosa O sea que Ella tiene que escoger Realmente Que es lo que quiere hacer Pero si tiene Parte de público Porque ya como Ella sabe cantar Hace un tipo De música Que también complace A otro público Quizás más Más No llega a las highlights Pero un poco más Como que un poquito Más clásiquito Como que le gusta Otra música Pero normalmente Ella llegó Con la 40 libras Llegó con Chama esta otra Que compró Debaja el agua Y llegó a su aire Ella no llegó aquí Con Mi mayor venganza No Está muy lindo Pero eso tuvo Su momento En su talla O sea que Realmente Aquí el manejo Es algo Interesante Pero Ella también Ha sido víctima De gente Que se quieren hacer Lo más fino Que nadie Allá en Miami Y quizás Y quizás Y quizás sean Unos pocos Amén De la gente Que hay en Miami Que hay unas vilas Que son buenas Que están en la calle Que quizás no tengan Esta presencia En las redes Pero son duras Pero es un poco Difícil Deja ver Sigue siendo tú Sé tú Porque así Fue que ella hizo Su público Así fue Que la gente La conoció Entonces cuando Un artista Tiene una obra Tú no se lo puedes cambiar Sí es cierto Porque si tú le cambias La esencia del artista El artista Lo pierde todo Sí es cierto Entonces Eso es lo que ha pasado Con ella Ha cambiado mucho Quien era ella Lo que se lleva Acuérdate que De toquicha Diosa Toquicha sigue siendo Con toquicha A ti no te han dicho Nada Comparado Con lo que le dijeron A toquicha Toquicha la declararon Persona no grata En mi país República Dominicana Completo Todos los medios Los políticos Todos los medios Decían Toquicha Era una persona No representa A ningún dominicano Y mira ahora Quien es toquicha Porque no se llevó De nadie Mira Mira Don Toquicha Yo si lo vi Oye La gente dura En la República Dominicana Le dijeron No, no, no Es no grata En la República Dominicana No sirvió Ya que la llaga Fula Y toquicha Salía Peor todavía Yo no digo Que la diosa Haga eso Ya ella Con lo que está haciendo Si quiere que se quede así Porque realmente Esos cambios Para adelante y para atrás Un poquito Engorroso En vez de perder Creibilidad Pero si poco a poco Ya puede lograr Un punto medio Pero no estar tan Para allá Porque estar tan Para allá Es un poquito peligroso Que amanecí a pelear Con todo el mundo Ese Ese es su éxito Si tú le quitas Ese aura A una persona Su esencia Si su esencia Si tú Lo mismo que estábamos Hablando ahorita Si tú cambias tu esencia Ya tú pierdes tu identidad Si pierdes tu esencia Pierdes tu identidad Entonces el éxito De la diosa Era esa Pero llegó A Miami Ha cambiado mucho Si tú ves la diosa Cuando estaba en Cuba Ahora Son dos personas Totalmente Diferente Si yo la seguía Por como era ella Ya no me interesa Otra cosa Que tiene la diosa Que la quiero muchísimo Hemos hablado Me parece una persona Bien El artista En redes sociales No se queja El artista En redes sociales No llora Asume la consecuencia Llora detrás De la cámara Y no le muestra El seguidor Lo que está pasando Aunque se esté muriendo Usted A los seguidores No le muestra Su debilidad Porque por ahí Se le van a montar Se le van a montar Se le van a montar Usted llora Llora Y cuando usted piense Que está preparada Para nuevamente darle La cara a los seguidores Usted sale Es mi papaya De 50 libras Pero llevándosele El diablo Eso como que Cuando se te muere Un familiar Y tú tienes que Seguir el espectáculo El show Bueno Más o menos A grosso modo Él está diciendo Cosa que él entiende La diosa Y lo que me gusta Es que él Es dominicano O sea que él Aparentemente No tiene ningún compromiso Con la diosa Ni con la diosa Diciendo lo que él siente Cosa que se han hablado aquí Otra ya la discutimos Aquí también O sea que realmente Él está hablando Lo que él siente Y su punto de vista Es válido Es válido también Como puede ser válido El de cualquiera Lo que sí te puedo decir Es que lo que está bien No se cambia Lo que funciona No se cambia Pero bueno Nada Igual los extremos son malos Vamos a ver Que exactamente Que puede estar pasando Con la diosa Y demás Y demás Y demás Y demás Que realmente Te digo una cosa Aquí en estos momentos La que más trayectoria tiene Es Señorita Dayana La que Tiene una proyección Que viene criminal Es Seide la niña Pero ya dijeron Que venía que hacer Ya para empezar Ya a verla Ya de verdad Pero en estos momentos El presente Hasta que Pase otra cosa Es la diosa Que fue la que hizo El huasco Y demás Y demás Cosa que realmente Por lo que haya sido Porque hay mucha gente Que hablan Hablan y hablan Pero su artista favorito Nunca ha hecho Ni Vaya Ni la mesa Por lo que haya sido Una madima De su artista favorito Que haya hecho Y yo te digo Coño duro O coño No joda O sea Hacer lo que hizo La diosa Con un solo tema Es candela Y bueno Sigue trabajando Fuerte 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 Pero aquí Hay un negocio Interesante Y es que la diosa Realmente Muchos la desmarcamos En música urbana Da su proyección Y demás Y demás Y demás Y demás Pero la diosa No canta Reggaetón La diosa No canta Cubatón La diosa No canta Dembow La diosa No canta Trap Porque la papaya Es una timba Personalizada Pero eso es timba Ahí no está La caja De reggaetón Por ningún lado Entonces esa cosa Es pinguité Jardín Es por debajo del agua Es una timba Al estilo diosa Con su mecánica Es una mala palabra Porque realmente Eso no es ni reggaetón Ni rap Ni trap Ni drill O sea que realmente Está interesante Lo que es De la diosa O sea que Normalmente Señorita Diana Hasta se puede Fichuriar con la diosa Que no va a perder Su título De la reina De Cubatón Porque la diosa No canta Cubatón tampoco Ojo con esto A mí me da malas palabras De todo lo que forma Y su proyección Que parece una rapera Porque Se faja contra el mundo Pero ella no canta Ni Cubatón Ni reggaetón Ni drill Ni rap Ni trap Ni reparto Ella tiene su movimiento Aparte Ojo con esto Muy 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 Que canta Bueno dime tú A ver que tú sabes La mente de música humana Pero Es reggaetón Yo no veo que sea reggaetón Es cubatón Yo no veo que sea timba Con reggaetón tampoco Y que no veo A ver A ver Rápido Rápido 40 libras 40 libras De hecho Hasta soñó En 40 libras Pongan atención Señores Eso son Soñó O sea No es son el ritmo Sino ella soñó Si pues pueden ver Los musicones Bueno Kipran Como que son Respeta Y todas esas cosas Que ustedes forman No te paso Cantante Bailarín Actor Déjame 40 libras Esto es fácil 40 libras 40 libras A ver 2.3 millones Ven aquí A ver Esto si es un efectivo Que se usa en reggaetón Ok Vamos a ver Tumbado del piano Vamos Tumbado del piano Feroz La clave Cubana No la clave Del reparto Ni son Palmada Ni nada Eso Vamos Un soncito Con el Tumbado del timba Ya empezó La percusión Mira No veo reggaetón No lo veo Si lo ve Déjamelo saber Yo no lo veo La timbita rica Que bueno Amén Que la defienda Felicidades por ella No Eso no es Cubatón Ven Ella fue El estilo De los cuatro Pero los cuatro Le metían Reggaetón Abajo A los temas No sé ahora Pero Ahora quieren Tirarme Pero con qué Ahí estaba Esa era La pincha Que hacía Por ejemplo Cuando estaba En el tiempo Que estaba En el metra Él le metía Las percusiones Que bajonaba Reggaetón Por lo menos Le ponía Era timbatón Se decía Pero esto es una cosa Que ya Estira los cuatro Como tú quieras Pero esto es timba O con esto Hay que ver Cómo Enmarcamos Esto bueno El hecho es Señores Díjame ver Cómo está la encuesta Cómo está la encuesta Cómo está la encuesta Y bueno señores En la encuesta De sacar En estos momentos A que no vengan Los musicones En estos momentos Mira No pusimos A la lista Bacayá Porque la lista Bacayá Anda perdía Anda cantando El himno Nacional De Estados Unidos Imagínate tú Y la Pátria Igual La dictadura También está perdía Yo puse La que está Más o menos Haciendo cosas De la que me permitió YouTube Hay más gente Trabajando Ok Pero fue la que Me permitió YouTube Me permitió cuatro Nada más Y bueno Un 29% Vota por señorita Dayana Que me parece muy bien Porque lleva mucho tiempo En el juego Y todavía se mantiene En el top three ¿No? O sea que Señorita Dayana Aplausos para ella Un 15% Un 15% Dice que Sadie La niña Me parece bien Todavía no ha hecho realidad En la calle A nivel de convocatoria Pero me parece bien Que la gente Ya aprecie Su proyección Una proyección De verdad Que viene bien Puede ser el futuro Nadie sabe Vamos a ver Y Un 56% Votó por la diosa O sea que Más de la mitad Dice que la diosa En este momento Es la mejor exponente Urbana femenina Que tenemos En los Estados Unidos Y en el movimiento cubano Y oño Por Meidy No votaron Oño Y la mitad de Meidy Aunque sea Bueno nada Pero Meidy trabajando Viene con tiradera Y vamos a ver Como se proyecta Pero calidad musical Tiene Así están las cosas Señores Y bueno Seguimos 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 Mira Mira